En Tu Dinero, esta noche en Santiago, un grupo de empresarios iniciará la construcción de un proyecto habitacional para transportistas de la zona norte con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. En su primera etapa, unos 1,056 apartamentos serán construidos en el distrito municipal de Ato del Yaque y podrán ser adquiridos por la clase choferil de cualquier sindicato, según informaron los representantes del transporte de la ciudad corazón. Los conductores interesados por el proyecto habitacional podrán aplicar para el bono vivienda del gobierno y además dispondrán de facilidades de pago.